Bueno, estamos inaugurando nuestro libro y ya estamos cómodamente sentados en nuestros sillones porque tenemos una invitada de lujo. El fin de semana largo, la Capital tuvo muchísimas actividades, pero la noche del día sábado abría con la noche de los paseos de edición Día del Padre. Y para eso estamos por hablar con la licenciada Natalia Martínez, que es la directora de Desarrollo Económico de la Capital. ¿Cómo estás Nati? Bienvenida a Grand TV. Hola, muchas gracias Marcos por la invitación y bueno, gracias a todos y todas y a toda la audiencia que está mirándote ahora. Y bueno, acá estamos para hablar de lo que fue ese éxito del día sábado, la verdad que un día bastante fresco que le teníamos un poco de miedo, por no decir frío, le teníamos un poco de miedo, pero la verdad que la gente llegó y estuvo acompañando este especial del Día del Padre. Así es, como rescaté ese día, la verdad que hay que remarcar que es la séptima edición. Y la séptima edición implica que la gente ya conoce, ya conoce la propuesta, ya acepta la propuesta, la busca, la espera, no solo el vecino y la vecina, sino los comerciantes, los emprendedores, los prestadores culturales, con lo cual ya está como una marca público-privada instalada. Así que la verdad que estamos muy orgullosos, muy orgullosos. Y sí, estaba frío, yo fui así con el pelo mojado como estoy ahora. Pero la verdad que sí, muchísimas familias y la verdad que súper contentos con los números, con los resultados y que bueno, que cada edición nos vamos superando. Yo, esta edición creo que superaron más de 160 comercios que participaron activamente, sumado a todos aquellos que informalmente dejaron sus regalos, pero dijeron, no, está bien, con los regalos estamos, no queremos estar, no sea un problema, pero hubo mucha participación de los comercios, no solamente de alrededores, sino de todos los puntos de la capital. Así es, hubo más de 330 comercios, creo que hubo 335, 336, como bien decís, nos seguían llamando y nosotros queríamos a todos ofrecerles la posibilidad de pasar su logo, promover sus productos, porque es un poco lo que se busca, digamos. El sentido de esto nace como una demanda que siempre remarcamos de la unión comercial. Estábamos saliendo de la pandemia hace dos años, buscaban esta cuestión del comercio cielo abierto, se empezó allá en la Sarmiento, algo pequeño, y luego explotó en diciembre del 2021 y siguió creciendo durante los cuatro ediciones del año pasado. Esta es la primera de este año y si tuvimos muchísimos comercios, estamos hablando de más de 3 millones de pesos de aportes de los comercios, si nosotros tuviéramos que llevar a cuantificar, monetizar esos premios, esos productos, más o menos estamos hablando de ese aporte del privado, es una de las pocas propuestas que hay de este estilo público-privado, por eso lo remarcamos. Es un puntapié inicial en lo que es nuestro programa de fortalecimiento comercial a través de este marketing público, este marketing social, este pequeño comercio que puede o no estar dentro de las cuatro avenidas y que lo busca, de hecho, bueno, bien sabés que hubo casas de pelucarías, de boutiques que no son las tradicionales o las primeras marcas, pero que son boutiques que les cuesta, que la reman, que no están en una vidriera, digamos, muy frecuentada y darle este espacio para que puedan desfilar, mostrar lo que hacen o inclusive en el centro, a veces los locales pequeños que no pueden desplegar una vidriera gigante, poder utilizar el espacio, el emplazamiento y la infraestructura de la plaza para poder desfilar y mostrar, visualizar sus productos. También los emprendedores, por supuesto. Los emprendedores que también estuvieron llenísimos y de un lado la parte de gastronomía que tenía cosas ricas a más no poder y del otro lado lo que hacen, ellos producen en sus hogares y que los llevan ahí para que el público los vea y que venden, pero muchísimo. Sí, además rescatar que a los gastronómicos se les dio la posibilidad de hacer el curso de manipulación de alimentos para que todos los que estuvieron en la plaza, el requisito era que tengan su carne sanitaria y que ya los ayude en la espera, en mi espera del poncho, digamos, tenemos todo muy cuidado por todo el equipo de la dirección, por el laboratorio de datos económicos, por el CADE y por la oficina de empleo, nuestros promotores territoriales que fueron este puerta a puerta, porque si bien la promoción del evento se hace en las redes, en la radio, también se hace, digamos, el boca a boca, porque no todos tienen la posibilidad de... Y aparte que no todos deben pensar, que decir, no, yo para estar debo tener esto, tengo que ser más grande, es como que lo magnifican mucho y sin embargo tuvimos negocios chiquititos que querían estar y estuvieron presentes en ese evento. Totalmente, ese es el espíritu y la esencia y también fortalecer la unión comercial, esta cuestión de la participación, muchas veces en todos los ámbitos de la vida, me animo a decir, la participación activa es lo que hace la transformación, entonces poder involucrar a más comerciantes en este evento, luego en otras propuestas es muy importante y los emprendedores, quiero remarcar que tengan la posibilidad de vender elaboradores de productos o de servicios, hemos dividido dos corredores, uno que tiene que ver con gastronomía, con food trucks de diferentes comercios que se acercaron, casas de comida y por el otro lado todo lo que es artesanía, manualidades, otro tipo de productos y bueno, ahora estamos midiendo, viendo el impacto, que lo vamos a hacer durante todos estos 15 días que vienen para ver si la gente fue a buscar el regalito, se acercó el negocio, porque también es un enganche a conocer ese local que aporta, así que, bueno, muy contentos y por supuesto con el Banco Nación, que se acercaron, donaron dinero y bueno, ahora estamos con todo el trámite desde la municipalidad, generando el instrumento en el marco del programa para que la gente beneficiaria a la que salió sorteada pueda acceder al dinero prontamente. Y hay algunas otras sorpresas que se estén viendo para las próximas ediciones o estamos ahí con porque la verdad, como dijiste, tímidamente y chiquito comenzó en la Sarmiento y Esquiu y hoy en día se convirtió en un monstruo que ya es imparable donde cada vez crece más y que creo que Nati después con un día no te vas a quedar corta me parece en cada edición. Sí, nosotros como nos gusta que sea cuidadoso y planificado siempre obviamente en los espacios públicos suceden cosas, sorpresas, pero sí, la verdad que una vez que vimos cómo fue el otro día en la Alameda seguramente lo vamos a volver a hacer al mismo lugar mejorando, buscando, todo es perfectible así que bueno, buscando otra suerte de montajes y de infraestructura para bueno, seguir mejorando lo que hacemos que es la idea, digamos. Pero estamos muy contentos con los números a pesar del frío como decías, muchísima gente nos buscaba ya la propuesta se conoce y sobre todo que se produzcan ventas y la promoción comercial por supuesto el disfrute de las familias de los turistas que se encontraron con algo que seguramente no habrán visto en otro lado así que bueno son muy contentos. Acá Marisa dice gracias a los promotores que se llegaron por mi negocio soy de las mil viviendas soy re chiquito y nunca me imaginé de estar en un evento tan grande. Es que bueno, creo que a ver somos un municipio somos desarrollo económico municipal cualquier política pública tiene que empezar por el que la necesita digamos poder compensar esas suertes de inequidades o falta de oportunidades que tiene el más pequeño para justamente hacerlo crecer entonces bueno esos son los segmentos que nosotros apuntamos las microempresas esas empresas que son familiares o hasta cinco integrantes y todos nuestros programas se tornan se vuelcan a este segmento que a veces tal vez tiene capacitaciones talleres pero no tiene propuestas concretas que integren la ejecución de ventas la promoción comercial la asistencia técnica la consultoría hablando en general de los programas de la dirección digamos reconocernos como un espacio municipal que quiere llegar sobre todo a la pequeña industria al pequeño comercio que a veces no tiene otro tipo de oportunidades o de ofertas locales para acceder a nivel programático Acasol también acaba de mandar un mensaje y dice escuché varios clientes hablar de lo del día sábado en la Alameda ¿cómo puedo hacer para participar? Tengo el negocio de lencería Bueno para la próxima el formulario está abierto desde un mes antes seguramente vamos a venir de vuelta al programa porque la verdad que hay que reconocer que cuando vino la licenciada Ludmila Palomeque responsable del laboratorio hubo un boom en la cantidad de comercios que se adhirieron o sea sabemos que siempre hay que estar promoviendo promocionando para llegar cada vez a un público mayor y entendiendo que la capital tiene más de 5.000 comercios con lo cual la geografía económica nuestra habla de que somos una capital como todas las capitales con muchísimos comercios con muchísimos servicios y que necesitan no solo este tipo de ventas sino por supuesto otro tipo de herramientas para poder impulsarlos sobre todo con la lectura de la agenda económica y social actual digamos por eso mientras más crisis hay o problemas es donde la política pública las propuestas los programas tienen como que bueno que salir con más fuerza acá Zacarria acaba de escribir dice soy de Banda de Varela tengo un negocio ¿alguna vez lo harán acá? no sé pero bueno en Banda de Varela tenemos un equipo trabajando en lo que es capital rural y esto quiero remarcar como se busca que el feriante sobre todo porque el que concreta una venta en el evento es el feriante el comerciante se da a conocer y promociona sus productos pero tenemos que buscar lugares que sean de masiva concurrencia para garantizarle las ventas a los emprendedores eso no quita por supuesto que podamos ir con otros formatos más pequeños de ferias de emprendedores de productores a otros lugares sé que en Banda de Varela está organizada la asociación y hacen hacen rifas hacen bingos y también hay una pequeña feria que la visitamos también por supuesto y acá entraron otros mensajitos dice yo me gané una bolsa llena de lana de distintos colores estoy feliz así tejo este invierno dice Mirta y Mayra dice gracias por el regalo una taza divina que me gané en el juego de la Alameda bueno sí esto es anecdótico porque Valeria Mamanis una alinterante del equipo justamente la referente de Banda de Varela de Capital Rural me dice viene una señora y yo le pregunté ¿sabes tejer? sí entonces fue y le dio el regalo de un comercio que vende lana muy conocido y le dio esa bolsa a la mujer chocha también esto el cuidado de ver quién es para ver si el regalo que le estamos dando lo va a usar y le va a necesitar eso me acuerdo de esa anécdota Nati más allá de la noche de los paseos que sabemos que es un ex o séptima edición si ya tiene una trayectoria quiere decir que está andando bien aparte dentro de la dirección también hay muchísimos otros programas que la gente está demandando que la gente pregunta que la gente quiere y a veces los necesita y no los conoce ¿qué más? se puede acercar a la gente ahí arriba en Rivadavia Rojas para poder hacer uso de lo que ustedes tienen como servicios dentro de la dirección bueno primero como bien decías remarcar nuestra sede física está en Rivadavia Rojas y tenemos como tres grandes áreas dentro de la dirección una que es la oficina de empleo en la cual trabajamos principalmente los programas en articulación con el Ministerio de Trabajo de la Nación ahí cualquier persona que está buscando trabajo desocupado de los jóvenes puede acceder para poder quedar registrada en nuestra base en nuestro portal de empleo que es fundamental desde esa oficina de empleo se trabaja lo que es las oportunidades laborales en donde hay incentivos del Ministerio de Trabajo de la Nación hay talleres de orientación laboral la autonomía económica prontamente te voy a pedir el espacio dentro de poco lanzamos las propuestas de formación profesional que son títulos oficiales hay que remarcar en lo que es especialista en marketing digital vendedor de salón repositor de góndola digitalizador de datos o sea se buscan propuestas laborales que tengan rápida salida laboral en función de nuestro mercado vienen los supermercados marcos y nos piden personas que sepan cuestiones de repositor de góndola o viene un comercio y nos pide alguien que sepa vender en un salón y estas capacitaciones van a ser gratuitas para la gente que quiera hacerla con cupos hasta 50 por curso son gratuitas y tienen aval y si esa persona está dentro de la población beneficiaria de los programas a su vez cobra un incentivo entonces bueno son oportunidades que nosotros generamos desde lo que es la oficina de empleo y entrenamientos laborales que son las pasantías luego tenemos el CADE que lo creamos en esta gestión que es el centro de asistencia y desarrollo empresarial en el cual trabajamos programas que son uno es munincuba que está en proceso el otro los dos fuertes son munincuba en donde nosotros estamos registrados en el ministerio de economía de la nación como una incubadora oficial o sea nosotros tenemos la documentación somos incubadora oficial en conjunto con lo que es la DEC y creo que la universidad nacional de catamarca también somos las tres incubadoras oficiales la nuestra generamos una articulación con una fundación muy conocida que es emplear porque somos tratamos de buscar somos muy cuidadosas con qué consultora nos alineamos a quién contratamos porque queremos traer como un servicio valga la redundancia de calidad con docentes que también fueron y son emprendedores o empresarios y munincuba dura seis meses en donde se hace una selección ahora están 133 creo en proceso de incubación en donde reciben una formación general después específica en su idea de negocio emprendimiento y después un asesoramiento uno a uno es decir vos vas a tener si estás en el programa un asesor personalizado exactamente es el uno a uno y esa es la distinción que tenemos en nuestros programas no son enlatados como si fuera un mentor exactamente yo voy a recurrir a él únicamente exactamente porque tal vez vos decís mi problema es que no vendo y tal vez vas en el asesor y te dicen vos estás comprando mal este insumo esta materia prima tu problema es de producción o de costos o de compras ¿se entiende? entonces bueno de proveedores entonces esa es la distinción por eso de esos 130 en todo proceso hay gente que deja que va que viene después de esos 130 los que quedan van a tener una consultoría especializada por lo general los que llegan a la consultoría especializada son 40 porque en este proceso de formación tienen que hacer entregables luego de ese proceso de mentoría reciben traduciéndolo como que estás estudiando y vas como rindiendo exactamente es la incubación o sea nosotros los cuidamos como los pollitos digamos una incubadora los cuidamos los vamos mejorando su propuesta les ponemos ese consultor hasta que salga más fortalecido con su idea de negocio su emprendimiento así ya está en marcha y un aporte no reembolsable que es un dinero que no lo tiene que devolver que lo tiene que gastar en lo que se acuerda con el mentor ¿sí? por ejemplo si hablamos de servicios puede ser un equipo que nos ha pasado de técnicas en medio ambiente que querían abrir su consultora bueno pueden usar ese dinero para constituirse como una sociedad para comprarse la computadora para iniciar o para pagar la garantía del alquiler porque quieren tener un local y bueno X entonces ese dinero tiene que ser como la idea es que se utilice y se utilice bien después capital para tu desarrollo cuyo aliado estratégico es el INTI el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en donde hacemos un acompañamiento ya a empresas que tienen cierta trayectoria y ellas cuando se inscriben se postulan en qué quieren mejorar ¿sí? en el modelo de gestión en la digitalización del dato en el canal de venta ellas eligen que se valida con el equipo porque puede pasar esto vos querés mejorar esto pero en realidad te sugerimos esta cuestión pero es la empresa la que define dura tres meses y en esos tres meses tiene que haber una mejora concreta en la empresa de hecho han venido empresas en el pantanillo que estamos asesorando que querían todo lo que es la instrumentación de layout para minimizar lo que es riesgo de trabajo con los ingenieros del INTI y eso es un servicio gratuito en donde también reciben una NR pero lo que se valida con las empresas es que si una tuviera que pagarle a un ingeniero industrial o a un contador a un administrador ¿cuánto dinero tendrían que disponer? y esta asistencia que nuestros profesionales van a la empresa no es un trabajo solamente de escritorio se va porque si uno no conoce el lugar es imposible la zona mejor entonces bueno eso es un programa que está en marcha cuando cierre ya en agosto va a haber otra convocatoria son dos convocatorias al año en donde bueno se asisten entre 30 y 40 empresas es un montón es un montón cuando hablamos de que es un acompañamiento uno a uno y luego esta capital ya tienes 40 mentores 50 mentores somos 6 más 5 del INTI entonces los chicos están a full con la agenda todos los días estamos trabajamos la verdad que por suerte tú comadera me descruzan las piernas como deciría mi tata mi abuela trabajamos ya al límite de la digamos con el equipo a full realmente y esto es pura y exclusivamente para empresas negocios de la capital de la capital porque somos un área municipal excepcionalmente hemos aceptado una vez una productora de alimentos porque sabemos que la elaboración de alimentos por lo general está por fuera de la capital pero el único centro de venta era la ciudad y era un producto esencial ahí sí le generamos una asistencia con ingenieros agronos y finalmente tenemos capital consultor que lo articulamos con la incubadora de triple impacto de género ambiente que se llama Drincon de Córdoba con una ONG que trabaja en Drincon que es habitantes y estamos formando consultores es decir cualquier profesional que quiera incursionar en el servicio de consultoría como otro trabajo más o su único trabajo también es ser como ser emprendedor en tu oficio en tu profesión y bueno estamos también en el proceso hay 96 participantes y eso termina también a fin de año es una barbaridad de trabajo y si nos ponemos a contar todo lo que dijiste es una cantidad de gente importante un montón de empresas que ya están haciendo asistidas y un montón de gente que está buscando y yo creo que esto de la noche los pasos volviendo un poquito atrás toda esa gente que está escuchando que participó con su negocio y está escuchando todo esto va a querer crecer y obviamente va a buscar todo este tipo de mentorías porque uno para agrandarse primero que hay que dar el gran salto una decisión y a veces esa decisión uno la toma porque no tiene los recursos nadie nace empresario salvo que hayas nacido en cuna de empresarios pero hay gente que si lo quiere ser yo creo que esto totalmente ayuda y bueno falta el laboratorio de datos económicos que ahí es transversal en donde trabajamos todo lo que es estamos diseñando un plan de inteligencia económica tener esa suerte de tableros de poder tener un mapeo territorial bueno por donde crece la ciudad donde se faltan en nuestra área nuestras expertise corredores económicos impulsar nuevos mercados locales entramados productivos también esto también sirve para descentralizar un poco lo que ya conocemos como peatonal también creemos que todo está concentrado ahí en las adyacencias es como para sacar no sacarlo sino descentralizar lo que haya otros lugares como la peatonal en otros barrios claro o de mínima tener lo que bueno yo denomino la quíntupla que es como los comercios esenciales que naturalmente uno lo ve en algunas avenidas que tiene que ver con un almacén de productos básicos una farmacia una librería una carnicería una verdura digo tener como los negocios en donde hay muchos barrios que fueron surgiendo mucha infraestructura pero a veces digamos hay una escuela y de repente no tiene como una librería una biblioteca buscar esos comercios que puedan disminuir minimizar lo que se llama en geografía el movimiento pendular o sea que la gente tenga que gastar mucho tiempo en ir hasta la otra punta de la ciudad para comprar o adquirir lo que necesita entonces pero eso tiene que ver con la inteligencia económica porque también habla del uso de tu tiempo como vecino como vecina y también si viene un comerciante o alguien quiere abrir un local por lo general la gente a veces pone lo que tiene el vecino no lo pongas lo mismo o querés sos especialista o sabes tal rubro mirá te sugerimos esta zona poder dar esas recomendaciones pero bueno estamos como analizando muchas estadísticas exactamente o sea yo hace poco hice un curso de analista de datos por eso porque veo al laboratorio en esta cuestión o sea hoy todo por hoy es el dato ese dato analizado el algoritmo la inteligencia artificial y bueno hay que manejarse hay que adaptarse al mundo actual y bueno como esas herramientas nos pueden ayudar a nuestra ciudad y en eso estamos trabajando y bueno ojalá que podamos seguir haciéndolo y si alguien tiene digo se me acaba de ocurrir alguien tiene un dinero para invertir quiere invertir en un negocio no saben que viste como cuando regresas de la secundaria no sabes que vas a estudiar porque no te hiciste un test de vocacional bueno tengo plata quiero invertir pero no se está diciendo no quiero poner librería porque acá en el barrio ya tengo una puede ir ahí a la dirección de desarrollo y preguntar mira yo tengo para invertir quiero poner un negocio en tal lado que es lo que me recomiendan puede hacerlo puede hacerlo porque nosotros podemos brindar la información de cómo está aproximadamente o distribuido los comercios qué es lo que más se pide lo que más se busca de hecho una de las cosas que más se busca hace poco fue una persona que bueno que tiene un restaurante es todo el tema de ayudantes de cocina muchas veces que hacen toman a las mujeres voluntarias de los comedores que tienen uso de las cocinas del conflicto de la coyuntura y las contratan por ejemplo este bueno son cosas que uno prende en el territorio escuchando pero siempre creo que en cualquier programa es tener una lectura lo más acertada posible de lo que está sucediendo y escuchar al otro escuchar al vecino la vecina el comerciante porque desde ahí se construyen cuestiones sentidas reales que sirvan básicamente obviamente mira dice por un número no me gané los 50 mil ojalá sea la próxima ¿cuándo va a ser? pregunta Silvia bueno la próxima va a ser la de agosto del día del niño no sabemos todavía qué fin de semana pero bueno más o menos después del poncho seguro ya ustedes van a estar aquí termina el poncho ¿sabes si volverán a dar los cursos de marketing digital? yo hice uno el año pasado fue virtual y estuvo muy bueno dice Karina sí los cursos que ahora inician vuelven la FP la formación profesional estamos esperando que se terminen de aprobar unas cuestiones en Nación pero dentro de poquito no quiero dar una fecha pero me gusta decir algo después no sucede la fecha que digo más en la tele pero sí próximamente ya vamos a tener nuevas propuestas de formación profesional y esto como decís vos es muy importante trabajar con los jóvenes a veces los jóvenes y esto lo hacemos mucho en la oficina de empleo nadie le pregunta ¿cuál es tu proyecto de vida? Marcos 17 años ¿qué te gustaría hacer? no sé entonces esas cosas son muy importantes y ese trabajo lo hacemos con grupos chicos reducidos hay que buscar la participación y el desafío de nuestro futuro son los jóvenes así que tenemos que estar como preparados acompañarlos tener tutores adultos que los puedan guiar y que aprendan de esas experiencias y brindarle las herramientas necesarias para su desarrollo totalmente Nati te agradezco enormemente la verdad una charla que venía por el noche los pasos y terminamos hablando de todo esto que fue bastante interesante porque mucha gente no sabe de todas estas herramientas que ustedes tienen para que puedan hacer uso tanto las empresas los negocios los kioscos y la gente en general porque también estoy viendo que el público la gente que por ahí no tiene algo o un futuro ahí cercano a la vista puede llegar sin preguntar tranquilamente por un trabajo anotarse capacitarse si algo que quiero rescatar es que los programas municipales los pensamos con el equipo los escribimos los peleamos los luchamos y cuando desde desde intendencia desde la secretaria se ve que funcionan está el aval y está el recurso y eso quiero remarcarlo una como directora tiene la posibilidad de elegir a su equipo y de que bueno cuando uno propone una propuesta fundada acertada que sirve es acompañada con el recurso porque uno puede tener grandes ideas pero si no tenés ni equipo que te acompañe ni el recurso es imposible entonces bueno eso también y también desde este escucho que te digo Marcos vamos pensando nuevas propuestas así que muchísimas gracias muy cómoda me sentí y bueno ojalá que volvamos a vernos en este espacio no seguro que sí porque creo que hay muchas cosas por hablar por adelante y creo que esto es un pequeño una síntesis hace una síntesis de todo lo que hay en la dirección Rivadavia y Ro ahí está la dirección de desarrollo económico de la capital lléguense a todo lo que estuvieron escuchando y tienen alguna intriga quieren preguntar consultar se llegan por ahí que hay la gente que atiende les cuento es de primera desde que abrí la puerta ya te están preguntando qué te andás buscando y qué andás necesitando en eso no puedo decir nada porque así son gracias Nati por llegarte a charlar con nosotros un ratito pausa en glam ya volvemos con más